Buenas noches, amados maestros. Son las dos y cuarto de la madrugada. Siento que me están llamando, pero sinceramente no he podido averiguar quién es el que está llamando. Generalmente trato de hacerlo para no perder tanto tiempo en la introducción. Pero sé que están, pero no puedo distinguir la energía que es. Así que trato de respirar profundo para elevar mi conciencia, para hacer la conexión. Como siempre, si es un ser de luz, lo recibo con todo mi amor. Quedo esperando. Es una energía fuerte. Eso lo siento en el cuerpo físico. Pero todavía tengo la mente en blanco. Por favor, si eres un ser de la luz, date de conocer, ya sea con nombre o envíame una imagen que yo pueda interpretar. Nuevamente, si eres de la luz, sabes que tienes el compromiso universal de presentarte. Si a la tercera pregunta no recibo la respuesta necesaria, corto la comunicación. Tengo la impresión que es alguien nuevo. Me aparece la imagen del cielo estrellado. Es decir, que viene del cosmos. De una galaxia aparentemente muy distante. Y por eso no está acostumbrado a transmitir mensajes a un ser humano. Por favor, acércate. Por favor, mi última pregunta. ¿Eres un ser de la luz que quiere transmitir un mensaje si no cierra el canal? Sí, Alexis. Soy un ser de luz. Y tienes razón. El viaje o la distancia entre nuestros mundos es tan grande que no he sabido calcular bien lo que ustedes llaman tiempo para poder charlar contigo. Me han indicado tu nombre como persona capaz de recibir mensajes de diversos planetas, diversas humanidades, aunque no tengamos la forma humana acostumbrada por ustedes. Con esto, ya te indico que mi forma no es de un humano. Tengo la cabeza de un ave, como ustedes lo llaman, con un gran pico. Y de ahí recién sale mi cuerpo que más semeja al de ustedes. Sin embargo, todos nosotros somos igualmente hijos del Creador, aunque nuestra forma física sea distante. Nosotros hemos venido, nos hemos acercado al planeta Tierra a pedido del Creador que ha convocado a todos, absolutamente todos, para ayudarle a Gaia en este momento tan difícil de transición. El nombre del planeta, que es mi hogar, no figura en las cartas estelares de ustedes. Es un número, así que no tiene mucho sentido. Mi nombre, tratando de transmitírtelo en forma comprensible para un humano, podría ser algo como Busquiu. Sé que no es un nombre conocido, no importa. Nosotros igualmente, en nuestra Tierra, digamos, no nos regimos por nombres, sino todo va por energía, por colores, por sonidos, todo. Lo importante es que vengo a presentarme para que ustedes se preparen para el momento en que vamos a bajar a la Madre Tierra, porque somos grandes técnicos. Hemos desarrollado una técnica muy importante para ayudar en la purificación fundamentalmente de todo lo que es el reino vegetal. Lamentablemente, hay muchos bosque y la naturaleza misma que ha sido erradicada o dañada por el ser humano. Nosotros vamos a ayudar a restablecer otra vez el vergel de la Madre Tierra. Esa va a ser nuestra misión. Nosotros trabajamos juntos con tantos otros, con la Confederación Galáctica, así que venimos en pleno amor y luz para compartir nuestras habilidades con los seres humanos. Lo que tenemos que tener la seguridad al asterrizar de que no nos van a atacar por no tener la forma humana. Bueno, ese es el motivo por el cual esta noche vengo a presentarme. Es necesario que la humanidad entera comience a tomar conciencia de que hay muchísimos, pero muchísimos planetas y constelaciones que tienen humanos, pero que la forma física no es la de ustedes. Por hoy, basta con esta presentación. Les mando toda mi luz y todo mi amor y pronto, muy pronto, los veremos cara a cara. Gracias, Alexis, por haberme recibido. Gracias. Gracias. También por el ofrecimiento que ustedes hacen para ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.